Espérate, espérate, espérate. ¿Puedo hacerlo, Yeltsin? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Charly, córrete, córrete, córrete. A ver, Charly. ¿Te voy a traer de verdad? Me voy a traer de verdad. A ver, a ver, a ver. Federico lo va a intentar. Vamos a... ¡De espaldas, loro! A ver, a ver, a ver. Sin música, sin música, sin música. Esto pone en riesgo la integridad física de Federico Koch. ¿No estás con nada, con sono, con ningún aparato? No, no, no me voy a electrocutar, tranquilo. Tengo miedo. Perfecto. Oye, si cae muy fuerte el agua, puede quedar pelado en cualquier momento, Fede, cuidado. Después de toda la laca que me pusiste, voy a quedar pelado igual. Ahí ya, viene Federico. Tres, dos, uno, ahora. Por el kit Slackline. Lo está haciendo de espaldas, Federico. Si lo logras y llevan al kit de Slackline. ¿Debe ser al medio, Seba? Al medio tiene que ser y después tiene que quedar al otro lado. Y, y, y. Nerviosismo y tensión en el estudio, Federico. Tengo un truco, se llama acuéstate y levántate. A ver, vamos. Charly. Acuéstate y levántate. Charly Big se la va a jugar por el acuéstate y levántate. Antes de Charly, vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición ahí, mira, mira. Anótenlo para los chascarros, pontillitas, Pancho. Oye, ¿cómo salió? Ahora viene Charly Big. Hasta el momento ninguno puede, Seba. Hasta el momento ninguno lo ha logrado. Es que es difícil, si esto no es una cosa... Pero van bien. Van bien hasta el momento. Ahí va Charly. Concentrado. Charly lo puede... ¡Oh! ¡Ay, señor! Última oportunidad para Federico y para Romina. Vamos a ver. Federico, tu última oportunidad ahora. Ya. Ahí va avanzando. Va avanzando Federico. Se mueve sigiloso, lento. Debe llegar a la mitad. Y lograr estabilizarse con la canilla. Tal como lo hizo Piero en la demostración. Si lo logra... ¡Sí, señor! ¡Mira, mira, mira, mira! Federico, ¡cómo se lleva! ¿Qué es lo que se lleva? Dilo tú, Seba. Se lleva un kit completo de Slacker.cl. Un kit completo de Slacker.cl. Seba, te quiero agradecer. Muchas gracias. Entregaselo de inmediato. Y entrégaselo de inmediato. Entregaselo de inmediato. Anda a buscarlo. Ahí está. Ahí está. Felicitaciones, Fede. Te llevas un kit Slackline. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora voy a poner a Lely a pasar la cinta todos los días. Espectacular. De hecho, ella ya está en cinta. Me voy. Bien. Gracias, Seba. Que esté muy bien. Gracias. Gracias.